Hola a todos, soy DomPJC y esto es Zelda. Sí señor, estamos aquí en la región de los Zora, una vez completado con un bonito día, un bonito sol, que madre mía, ya había ganas, ¿no? Me cago en panini todo el rato lloviendo, todo el maldito rato lloviendo con el suelo tan bonito que teníamos y que ni siquiera podíamos ver bien, ¿no? Madre mía, los dientes de sierra son un poco exageradísimos, pero bueno, en fin, es lo que hay. ¿Qué te cuentas? ¡Ah, un iliano! Estupendo, así que el rey Dorfán ya ha hablado contigo. Ahora ya sabes que Ruta es la causa de las adversidades que han castigado la región de los Zora últimamente. Mi aprendiz Ronk y yo arreglamos los desperfectos aquí en la región, pero nos estamos quedando sin materiales. Sí, necesitamos grandes cantidades de gema luminosa para poder reparar los testrosos. Quizás ya lo sepas, pero es un mineral que abunda en la meseta sorana. ¿Ah, sí? ¿Por casualidad tuvieras 10? ¿No serían de inestimable ayuda? ¿10? Madre mía, pues no sé si tengo 10, me parece que no. Tengo algo para ti, gema luminosa, a ver. Gracias. ¿Me das las 10 gemas luminosas? No quiero parecer desconfiado, pero voy a contarlas para asegurarme. 1, 2, 3, 4, ¿eh? Pero si hay algo que se me da bien es contar cosas, créeme que lo siento, pero en este momento no llegas a las 10 gemas luminosas. ¿Cuánto haya? Vale, ok. Pues necesito unas 6 más, pero es una misión secundaria, así que bueno, ya veremos. Creo que tenemos que hablar con el rey, que supongo que está arriba. A ver si me acuerdo de jugar, que hace unos cuantos días que no juego. Y ya sabéis lo fail que yo soy, gente, ya lo sabéis. Vale, creo que está por aquí. Este es otro que se pregunta algo. Hola. Eh, ah, hola. Link, sé que estás muy ocupado con el asunto de la bestia divina, pero eres el único que puede encargarse de esto. ¿De qué? Mira allí, a ver. Aquel de allí es el monte Trueno, y en él vive aislado un monstruo de melena roja conocido como centaleón. Me cago en él, además. ¿Podrías enseñarme qué aspecto tiene un centaleón? Me cago en todo, que tenía que haberle hecho una foto. ¿A la orden? Vale, pues... Ya le haremos la foto otro día, porque ya dije que me lo cargaré en un futuro. Pero, de momento, no me lo cargo ni de coña, porque madre mía está OP el colegui. ¿Coge? Caracol sigiloso. Rinlay. Vale, pillamos los caracoles, vale. Pues, lo dicho, vamos a pillar otro caracol, ¿por qué no? Y vamos a ir hacia más arriba, por esta escalinata. Que supongo que es aquí. Ahí está, ¿dónde está el rey? Sí, señor. A ver qué se cuentan. A ver qué os contáis. Madre mía, si está todo el pueblo reunido. Ah, es verdad que no hablan. Alí, me alegra verte de vuelta. Te estaba esperando, ¿sabes? La región de los Zora está a salvo, y las inclementes lluvias han cesado como por arte de magia. Por fin podremos vivir tranquilos. El resto de Hyrule no se verá anegado. Al calmar a la bestia divina, has evitado que nuestra región fuese asolada. Tu ayuda ha resultado vital. Sin duda, has superado nuestras mejores expectativas, Link. Cuentas con nuestro más profundo y sincero agradecimiento. Y ahora viene el muzún este. Link, te pido disculpas por el modo en que en el que te he tratado, no sé hablar, en el que te he tratado. Ahora tengo claro que tus acciones venían motivadas por la devoción que sientes hacia mí, Mifa. Hasta saber que todos los miembros del Consejo de Sabios te estamos profundamente agradecidos. Puede que los ancianos tuviésemos una idea equivocada de los ilianos. Espero que seas capaz de perdonarnos. Aguarda, Link. Debo darte una recompensa para premiar tan encomiable labor. El contenido de ese cofre es todo tuyo. Mifa lo cuidaba como un tesoro. Creo que era algo muy especial para ella. Por eso me gustaría que te lo quedases tú. Espero que se convierta en un grato recuerdo de vuestra amistad. Por cierto, Link, veo que no tienes en tu haber la espada destructora del mal. ¿Será posible que la perdieses junto con todos tus recuerdos? ¿Qué espada, tío? O sea, la espada característica de Link quizás, ¿no? Veo que ni siquiera sabes de qué te hablo. Se trata de una espada que solo el líder de los elegidos puede blandir. Es decir, tú mismo. No cabe duda que te aguarda el regreso de su amo en algún lugar de Irule. Link, los horas te estamos inmensamente agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Y a ti también, Sidón. Hijo mío. Me llena de orgullo saber que mi propio hijo ha plantado cara a la bestia divina con la ayuda de Link. Has crecido más rápido de lo que esperaba. Ansío que llegue el día en el que al fin te sientes en este trono. O sea, ¿de que te mueras o qué? Padre. La lluvia ha cesado y la bestia divina vuelve a estar bajo nuestro control. Todos son buenas nuevas. Link, qué maravilla. Madre mía, me saca el doble de tamaño, chaval. Todo ha salido a pedir de boca. No sé cómo agradecerte que hayas salvado nuestra región de una destrucción segura. Los horas hemos contraído una deuda eterna contigo, amigo mío. Eres increíble. Y tú eres muy alto, amigo. Que tu padre es mal aún, chaval. Ya pues de puta madre, ¿no, gente? Si no habéis visto el capítulo anterior que fue súper mega épico, pues no sé a qué esperáis. A ver, tridente de escamas. Ojito, de 13 a 22. Arma inigualable que perteneció a Mipha, la elegida de los Zora. Aunque la princesa destacaba por sus habilidades curativas, su manejo de las lanzas era excepcional. Si no me equivoco, Mipha nos dio un poder de curación o algo, ¿no? Si no me equivoco. Fijaos, aquí la tenemos, pero la tenemos como algo especial o no. No, ¿no? A ver, tridente de... Sí, esto no lo cuenta lo mismo, pero... A ver, es daño 22 y esta arma o esta otra ya tiene más daño. La pregunta es la durabilidad, que es lo importante. Ya sabéis que es algo que yo me quejo en este juego, que es que las armas se gastan continuamente y muy rápido. Pero demasiado rápido. Yo creo que deberían durar el doble o el triple, ¿no? Como mínimo. Pero bueno. En este caso, este tridente de escamas, pues no sé cuánto durará. Aquí hay como 13 a 32. 13 a 22. No entiendo... Ah, vale, vale, vale. Perdonad. Es que tengo la de 13, vale. Y si me coloco esta, pues te paso de un daño de 13 a 5. Vale, ok. Ya está entendido. Estupendo. Espero que al menos esa arma la guardaré para algún enemigo tocho. Y que no me desgaste eso. Y que no me desgaste, tío. Las armas muy rápido. Y ya está. La cascada de Xera. A ver... Adelante, valiente. La prueba dos se espera. Ah, tú eres el guiano que ayudó al príncipe Sidón. Pues también eres muy guapo. No tanto como el príncipe, claro. Pero no estás mal. Podemos hablar de algo si quieres. ¿Quieres hablar un rato qué cantabas el príncipe Sidón? ¿Qué cantabas? Anda. Me chifla cantar. Hasta me sé la canción del festival de la elegida. ¿Te la canto? Venga, pues cántala. Vale. Allá voy. Te presento la canción del festival de la elegida. Una escamada de luz que del cielo proceda. Atravesará los pies de la calcada de Xera. Adelante, valiente. La prueba os espera. No entiendo la letra de la canción, pero da igual. La cantaré en el próximo festival de la elegida. Se supone que Treilo lo tiene que organizar todo, pero aún no se ha empezado con los preparativos. ¿Se le habrá olvidado? Pues no lo sabremos. Ni lo vamos a saber nunca. La canción del festival. Tenemos otras misiones, pero vamos a irnos. Madre mía, se me va la olla, gente. Vamos a irnos. Como veis, pruebas heroicas. No pise las flores, que ya lo hicimos. O no. Sí, completado, como veis ahí. Y ahora tenemos esta. Pero realmente no me interesa hacer misiones secundarias. Sino principales. Vale, digo, ostras chaval, no hay ninguna principal. Derrota Ganon, obviamente, pero... De momento queda bastante. Así que habría que ir aquí primero. Y también tenemos que hacer esto otro. O esta otra cosa. Que esto lo miraré en alguna guía o algo. Porque madre mía, para encontrar los 12 lugares. De las fotitos esas. Es un tanto extraña. Vamos a elegir esta. Aldea Cacarico. Y vamos a ello. A ver cómo era esto el mapa. Ahí está. Y la aldea Cacarico creo que estaba por aquí. La aldea Cacarico. No me acuerdo dónde está. Creo que es esta. Posta del río. No, aldea Cacarico. Aquí está. Vale, pero el objetivo aquí cuál es. Porque no... Amigo, vale. Son las diferentes aldeas. Vale, 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 vale. Fijaos. Aquí están. Esas dos. Y falta una aquí. Vale, pues... Vamos a por esta. Yo qué sé. Vamos a marcarla. La cuál es, tío. Ah, eso es seleccionar. Vale. Pues tenemos que ir para allá. Así que, no sé. Podríamos irnos. Teletransportarnos desde aquí. Y ya luego largarnos para esta zona. Yo lo veo, gente. Nos teletransportamos. Aquí hay una runa, por cierto, que habría que pillar. Así que, ¿por qué no vamos a teletransportarnos? Mejor a este sitio de aquí. Nos vamos hacia la runa, ¿vale? Así que, bueno. Vamos a hacer eso. Y a ver qué tal. Ay, hacía tiempo que no jugaba a este fabuloso juego. Que me gusta bastante, la verdad. Tengo otros juegos también en mente para volver a jugarlos o para continuarlos. Hay dos juegos que tengo muchas, muchas, muchas ganas. Uno de ellos es el Assassin's Creed Origins. Que tengo ganas desde que salió, pero es que no me da la vida. Y, aunque ya me va a dar. Y el otro juego es Devil Within 2, tío. Que es un juego que está muy bien. Además, nos cargamos al fotógrafo y mola bastante. En fin, a ver. Iba a beber agua, pero antes vamos a saltar. A ver si me acuerdo de cómo era esto. Porque no me acuerdo de cómo era esto. Vale, así era. Genial. A ver si no nos matamos. Que estaría súper guay. Vamos a irnos a la montaña para así poder descansar y saltar. Y me habéis dicho que lo recomendable sería pillarme un poquito más de lo que viene siendo de resistencia. La verdad es que estoy con... Totalmente, o sea... Vale, tengo que subir a esa zona. Aquí el truco es calcular bien la estamina y eso. Vámonos. Vámonos, chaval. No sé cuánto duraba. Espero que durase un poquito más, pero bueno. Me has pillado. Semilla de color, que es muy importante. Porque esto al final, creo que con cada cuatro podíamos mejorar nuestra... ¿Esto es un malo? ¿Qué pasa, tío? Fuera de aquí. Podíamos mejorar nuestra alforja y demás. Así que guay. Además, nos ha venido de camino. O sea, que fenomenal. Ahí tenemos, por cierto, un árbol. Vamos a ver ese árbol. ¿Qué cojones? Es eso porque no lo conozco. Y creo que sería lo suyo el ir verlo ahora mismo, ¿no? Así que vamos para allá. Igual tenemos que escalar un poquito, pero bueno. Mi objetivo es ir a esa zona, a ese templo. Y luego de ese templo ir allí, a esa nueva torre. Pero antes, quiero subir a esta montaña. ¿Lol? Mierda. Bueno, no pasa nada. Vamos a trepar. Que de momento parece que no hace mucha falta. Porque podemos ir corriendo. Vale. Y este árbol de la... De la gran montaña, tío. No tiene nada... Uy. Tengo algo que venderte. Ah, mira, escudos. Vamos a hablar. Pero si es mi nuevo mejor amigo. ¿Quieres comprar un flamante escudo? La verdad es que no. Es un escudo digno de profesionales. Los soldados y deslizadores, claro. ¿Quieres por unas 100 rupias? Si quiero uno, no. No quiero nada. Por unas 100 rupias. Ni de coña, chaval. Tontería, ¿no? Eh. Tranquilito, amigo. Tranquilito, colega. Vale, pues se ha detectado un santuario cerca. Sí, ese. Pero me voy a cagar en todo. Porque al final no puedo... No puedo llegar a esta zona, tío. Y desde ahí creo que tampoco voy a poder llegar. Porque no creo que esté muy alto. Y desde la montaña sí. Pero claro, desde la montaña sí, entre comillas. ¡Socorro! ¡Socorro! Tranquilo. Y ya estaría. Esto para mí. Ok. Y esto también para mí. Vale. De nada, amiga. De nada. Gracias por salvarme, viajero. No sé qué habría sido de mí si no hubieses acudido al rescate. Por favor, quédate con esto como crecimiento. A ver. Manzanas a la miel vigorizantes. Me da, ojito, porque me da 5 de comida y de resistencia. O sea, que ojito. Me voy a una posta que con la mala suerte que tengo a lo mejor me arrolla un búfalo o me caigo en un pozo. De verdad, parece que me hayas mirado un bocoblín tuerto. Ok, pues que te vaya bien, amiga. Vale, vamos a ir a esa zona que al menos podamos ir a... Ahí tenemos una posta de esas. Así que iremos para allá. Y bueno, guay, sí señor. Ah, muy bien, que ya no tengo armas. Vale, vamos a cambiar y vamos a cambiar. Lanzalía, el tridente de las escamas. Vamos a pillar esto que es un poco mierda. ¡Au! Madre mía, me ha hecho pupa, tío. El chuchu ese. Que vaya el nombre también, chuchu. ¡Chuchu! Vale, está allí, está un poquillo lejos. Pero supongo que no habrá ningún problema. Mi objetivo realmente era tirarme en paracaídas. Pero como que no he podido. Bueno, hay una cosa que podemos hacer y que yo soy imbécil, gente. Y es esta. Ah, no, no. ¿Qué estoy haciendo ahora? No sé cuál es la diferencia. Vale, iba a decir... Ah, no, no, sí, sí, sí. Témpano. Pero por qué no puedo... Ah, es que en el agua no puedo utilizar las magias, por así decirlo. Claro, aquí sí puedo. Claro, mi objetivo era congelar esto. Cuidadito. Y claro, si eso lo pudiera hacer en el agua, pues nunca me moriría ahogado. Porque me subiría y ya está y no habría ningún problema. Pero no se puede. En fin. Vamos a examinar esto. Vamos a hacer esta prueba. Y luego, pues, nos iríamos a esa posta de allí. Y a ver qué pasa. Tenemos unas cuantas rupias. Tenemos 635. Aún así, creo que no son muchas. Aunque podemos también vender y conseguir... Bueno, podríamos llegar a mil perfectamente, creo yo, vendiendo cosas. Que, por cierto, debería ponerme también a cocinar. Que eso lo llevo diciendo unos cuantos vídeos. Pero eso, no me pongo. Mi nombre es Iro. Como habéis usado entrar aquí... Bueno, vale, sí. Esto es lo de siempre, colega. Ya podrían decir alguna frase ingeniosa o algo. No, digo yo. Muy bien, pues... Simplemente subo porque me gustaría... Madre mía, madre mía. No me la he pegado por poquito. Porque me gustaría saber si por aquí hay algún cofrecillo o algo. Aunque ya es tarde. Pero podría haber un cofre por aquí. Vale, aquí cae una bola, ¿no? Siempre, supongo, me imagino. Y esto no sé ni lo que es. Mira, hablando de cofre. Si aquí hay un cofre. Vamos a pillarlo. Martillo de hierro. 12 daños. Estupendo. Vale. ¿Y esto para qué la adquiero? Porque es que no... Pues lo dicho. Tenemos un problemilla. La cosa es que se podría paralizar esto seguramente. ¿Lo veis? Lo paralizaríamos aquí en esta parte. Y luego si pudiéramos paralizarlo de nuevo. Pues sería clave. Así que yo creo personalmente que lo único que hay que hacer es... Golpear desde aquí. Y ya está. Ha llegado o no ha llegado, ¿no? Mira, me cago en tu prima, amigo. ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! Lo he hecho de puta madre. Colega. ¿En serio? Ahora... Nah, tío. Ahora me he pasado. Me pasé. Claro, tío. Es que ¿cómo sé que me paso o no? O sea, es que ¿cómo lo sé? Ah, ahora no llego. Claro. ¿Cómo no, tío? Es que me cago en todo lo que hable. O sea, ¿cuántos golpes tengo que pegar? Y por cierto, ¿por qué se me casta el arma, tío? Es que es una putada. ¡Bien! Llegó. Nada, pero ¿habéis visto, tío? Es que es injusto, colega. Es que es injusto. Y no llega. No llega. Es que no llega. Si le das más flojo, no llega, tío. Y yo, en serio. Vaya puta mierda de juego, colega. En la zona esta. Vaya mierda. En serio. Vaya puta mierda, gente. ¿Bien? Madre mía. Increíble. Joder. Con la dontería. Vale. ¿Y ahora? Vale, ok. Ah, espérate. Que la prueba no era esa en total. A lo mejor hay algo más. Ojito, ¿eh? Ojito con la dontería. Porque aquí tiene pinta esto de cosa graciosa. Voy a... Vale, ya está. Eso era, ¿no? La tontería. Jolín, madre mía, chaval. Y no se podía hacer al revés, ¿no? Ok. Madre mía. Madre mía. La tontería del siglo. ¿Y qué pasa si yo viniera aquí sin armas, gente? Tendría un problema. O sea, tendría que reiniciar o algo. Porque... Tú me dirás. Y no hay nada. Vale, pues... Imagino que el cofre escondido ya lo habré pillado. Y si no, pues me da igual. Madre mía, con la tontería. Por cierto, a ver cuántas tenemos. Porque ya sabéis que esto es importantísimo para pillar lo que viene siendo un poquito más de vida o de estamina. Como en el capítulo anterior, pillamos un poquito más de vida, un corazón más. Pues prefiero pillar estamina que otra cosa, la verdad. Un bocoblin. Así que eso haremos, gente. Eso haremos. Eso haremos. Me parece que hay DLCs en el Zelda. Supongo que lo... Me cago en... Vaya día. Vaya día. En fin, vámonos que nos vamos. ¿Cuántos símbolos de la verdad tengo? Pues no lo sé. Igual tengo que mirar aquí. Fijaos que tengo cinco de estos. Ojito. Y plegaria de mi faque alberja. Si se te agota la energía vital, se rellenará y ampliará al instante de forma automática. No entiendo muy bien eso, pero ok. Y luego tenemos cinco símbolos de la valía, los cuales, pues, yo creo que sería muy interesante el gastarlo, ¿no? Para pillar un poquito más de estamina. Uy, mira que lanza más hermosa. Vale, posta del bosque. Y aquí tenemos algunas setillas. Vamos a pillarlas. Y nuestros caballitos, que ahora sí que están. Por cierto, este es el señor de las alforjas. Creo, si no me equivoco. Así que vamos con ello. Recarchaliz. Otra vez nos encontramos. Iba de camino al bosque de Coloch, pero me he perdido bien perdido. En la posta me han dicho que estoy justo en la frontera entre Eldin y el gran bosque de Iule. Ay, qué corcho. Eso significa que el bosque de Coloch está muy cerquita. Aunque, ¿sabes qué te digo? Que ya que estoy aquí, aprovecharé para descansar antes de volver a casa. Noto un aroma extrañamente familiar. Claro, huele a semilla de Coloch. ¿Alguna criatura del bosque te la ha dado? Me equivoco. Te propongo un trato. Si me das la semilla de Coloch, te ampliaré la alforja. Que no te rima ni nada, pero ok. Más arco, más escudos o más armas. En mi caso, prefiero más armas porque los escudos los utilizo. Bueno, escudos. Tengo pocos, así que nada. Armas, sobre todo armas. Así que nada, más armas. Bueno, vale, aceptaré dos semillas. Sí. Y tengo tres todavía, ¿eh? Ojito. A tope. No me acordaba mucho. No me acordaba mucho, pero sí, es verdad que tenía ese... O algo así era. Cha, cha, chaca. ¿Eh? Cha, 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 cari, chin. ¿Eh? Joder, madre mía. Cha, 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 chi. Cha, 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 cha. Más armas por aquí. Más armas por allá. Dime, dime. ¿Quieres que amplíe alguna parte? Venga, pues sí. Yo qué sé. Más armas, gente, o qué. Más armas, ¿por qué no, tío? Yo qué sé. Vale, no, 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 no. Vamos a pasar, porque ya son tres. Tres. Y me gustaría también saber un poquito, porque mira, de aquí tenemos tres, cinco, diez. Diez armas. Y de aquí tenemos cinco arcos, pero bueno, es que tenemos arcos de mierder. Vale, aquí realmente no me interesa, tío. ¿Y escudos? Sí, uno más de escudos, tío. Voy a pillar uno más de escudos. Por lo que sea. Una semilla, sí, señor. Pues vamos a mejorar el escudo en dos. Voy a pillar otro más. Vamos a omitirlo. Y... Perfecto. Y un escudo más que tengo, ¿vale? Me gusta, me gusta. Está, está bien. Vale, pues venga, una más. Ya que tenemos, ¿por qué no? Más arcos y flechas. Es que realmente no me interesa... No me interesa tanto... Es que arcos y flechas... Espérate, espérate, espérate. Vamos a mirar un momentito. Porque arcos y flechas... Flechas igual estaría bien, ¿o qué? No sabría yo decir, ¿eh? ¿Cuántas puedo tener de máximo? No lo sé, pero yo creo que... Venga, sí, vamos a poner arco y flechas porque mira, total. En cuanto a escudos tenemos la posibilidad de pillar cinco y la verdad es que ahora mismo nos sobran, ¿no? O sea, nos sobra espacio. Por lo que prefiero lo que viene siendo flechas y arcos. Sobre todo por el tema de las flechas, ¿vale? Más que de los arcos. Así que venga. Vamos a ello y vamos a escuchar esto una última vez. Que mola, mola bastante, la verdad. Me mola. Cómo termina en lo mejor. Vale, como veis tenemos un nuevo espacio. Pero, eh... No sé si es de arco o también vale para flechas. Que sería lo importante. Bien, ahora me interesaría saber... Si por aquí... Blanquito no te ha escuchado. Pues me cago en Blanquito, tío. Porque me gustaría pillarlo. Hola. Hola, viajero. Bienvenido a nuestra humilde posta. Tienes pensado pararte aquí a descansar también. Que cabíamos los arreos y la crin de los caballos, por si te interesa. No dudes en usar nuestros servicios. No, a mí lo que me interesa es capturar... Mira, un nota pintando. Ah, este ya lo hemos visto. Eh, tú eres el chico que encontró la fuerte... La fuente de la granada. De la gran hada. ¿Qué tal transcurre tu viaje? Yo te llevo un poco de ventaja. He viajado casi por todas las regiones. Así que si estás buscando algún lugar en particular, quizás yo podría hacerte ayuda. Si quieres enseñarme alguna imagen, no te cortes, compañero. Pues sí, toma. O sea, me interesa ahora mismo. Ahí la tienes. Esa imagen se puede ver en el castillo de Hyrule a lo lejos. ¡Uh! ¡Castillo de Hyrule a lo lejos! Claro, cierto. Está enfrente. Se dice que al sur del castillo había una plataforma donde centraban las ceremonias de investidura de los caballeros. Ahora solo quedan las ruinas, pero se parece mucho a lo que se ve esta imagen. Vale, el castillo de Hyrule. Pero ten cuidado si te acercas por allí. La zona está llena de monstruos y guardianes. Es peligroso. Vale, el castillo de Hyrule... Me gustaría saber dónde está y cuál es. Realmente. A ver, esto es fuera. Te quiero... Yo quiero el mapa. El castillo de Hyrule, no sé cuál es. Es el problema. Porque el castillo de Hyrule no es el que estaba aquí, ¿no? Templo del tiempo, que es diferente, ¿vale? El castillo de Hyrule supongo que es donde está Ganon, ¿no? O sea, que es allí. Ese es el castillo de Hyrule, si no me equivoco. Vale, o sea que está para allá. Ojito, porque está justamente para acá. Entonces, en esta zona tendrá que estar. Bueno, pues con el tiempo ya lo veremos, ¿no? Pero... Madre mía. A ver, mi objetivo ahora mismo. Mira, un mochilero. Muchísimas gracias. Te da gusto tener clientes como tú. Vale, a este tío deberíamos... Flecha ancestral. Ah, pues genial. Le puede disparar incluso a los guardianes esos. Es lo máximo. Si le das a un guardian en el ojo, creo que la puede liar muchísimo. Eso me dijo el viejo que se llama Rotbear. O sea, a un guardian en el ojo. Es un tío que vive en el norte, mucho más allá de la región Sora. Creo que el sitio es el laboratorio de Akala. Ya decía yo que me sonaba. Es como un científico loco o algo así. Ok, ok, ok. Mola. Vale, comprar, vender. Voy a decirle que compro algo. Pero no me interesa comprar. Claro, bueno, sí que me interesa el comprar lo que viene siendo flecha de madera ahora mismo, ¿no? Así que... Hombre, supongo que sí, que la compro. Y aquí me quiero pillar todas. Lo compro todo. Que son 120... ¿Eh? Claro, claro. Son 120 rupias, tío. Es un huevo. Vale, pues he hecho unas cuantas recetas. Las vamos a vender, gente. Y bueno, vamos a ello. Por cierto, creo que los minerales también se venden bastante bien. Pero no lo voy a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos... ¡Wow! Rubí 210. Esto 30, esto 60, 70. No está nada mal. Creo que la esmeralda te dan un montón. Creo que te dan como 500 o algo así. Pero bueno, de momento paso. Y de estas cosas también paso de venderlas porque supuestamente para un futuro pues te sirven. Por otra parte, hay cosas que... Que por ejemplo... Esto, por ejemplo, yo lo vendería o cosas así de este estilo. No es la parte que produce electricidad. Así que no te dará ninguna descarga. Vale, esto por ejemplo sí que me da cosas para crear. Pero este, por ejemplo, no. Así que yo esto lo podría vender y lo vendo todo. Igual la estoy liando, gente. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Los huesos y demás yo creo que también, ¿no? Es demasiado duro para cocinarlo. O usarlo para preparar. Nada, lo vendo todo. Total 80. Que me llevo, sí. Yo así a priori pues prefiero venderlo. Ahí está. Vamos a vender unas cuantas cosillas más. Y... A ver, por aquí tengo esto también. Lo mismo. Como veis se puede elaborar elixires. Pero es que yo no soy de elaborar pociones y todo eso. Demasiado lo hice con el The Wizard 3. Juego que tengo ganas de volver. Pero un montón. Y a saco, por cierto. Pero bueno, cuerno. Mira, esto lo voy a dejar. Porque no tengo mucho. ¿Y esto qué es? Tampoco sé muy bien lo que es. Así que lo voy a... Lo voy a mantener. Esto me da 35. Mira, esto sí. Yo qué sé, lo vendo todo también. Perfecto. Y por último lo que voy a vender va a ser ya las cosas que he cocinado. Que he estado un ratillo cocinando. Y que es un poco coñazo, la verdad. Molaría que se... No sé. Que se cocinará solo. Por ejemplo, esto lo vendo, sí. Me he creado ya de paso también un poquito de comida para mí. Porque siempre es importante. Esto también. Todo lo que cura mucho. Pues prefiero venderlo, gente. Por ejemplo. Este lo vendo también. Sí. Además me da bastante. 120 rupias. Este 180. Que no está nada mal. Me cura 10 corazones. O sea, es una locura. Este me da 20 solo. O sea, este no lo voy a vender. Este, por ejemplo, sí que lo podría vender. Así que voy a ello. Ahí está. Y como veis ya tengo casi 2000, gente. O sea, que... Que pillar dinero realmente tampoco cuesta tanto. Por cierto, esto me lo pone al máximo y se vende solo por 30. Me parece que no lo voy a vender ni de coña. Y además me da como 4 corazones. O sea, esta comida es la clave. Y además que es bastante fácil de conseguir dentro que cabe. O sea que no entiendo muy bien. Pero bueno. Esto no lo voy a vender. Que es de las que no quiero vender. Y a ver si puedo. Esta sí, por ejemplo. Ahí está. Y me faltaría una última. Que sería nada. Ya está. Esto sería... Me quedo con 2070. No está... No está nada mal. Nada, nada, nada mal. La verdad. Por cierto. La comida esa que me cura todo. ¿Vale? Os lo digo por si alguien está interesado. Lo que sea. Pues... Se puede conseguir. Obviamente por el bosque. Pero... Amigo. No tienen más artículos. Tío. Pues te voy a comprar flechas. Te voy a comprar unas cuantas. Te voy a comprar 10. Por ejemplo. 60 rupias. Venga. Vale. ¿Por qué no? Y ya está. Vale. Y a ver si podemos pillar el caballo. Que estaría fenomenal. Bienvenido a nuestra aposta. Cuidamos de tus caballos. Y además te ofrecemos un lugar caliente y seco para descansar. Sacar un caballo es lo que me interesa. Flamenquín o blanquito. Pues vamos con blanquito. Afinidad. 10. Ojito. Porque había una cosa que yo me quejaba y era que el caballo pues yo lo... De acuerdo. Entonces voy a buscar a blanquito. Será un momento. Vale. Él lo va a buscar y me lo trae. Genial. Como digo. El caballo al principio pues como que va por su cuenta ¿no? No te hace tanto caso. Y eso es debido a la afinidad. Así que en ese sentido pues mola. Y la queja que yo tenía y la crítica negativa que yo tenía ante eso. Pues se ha convertido en algo positivo. Bastante positivo diría yo. Así que nada. Objetivo ahora mismo es irnos hacia esa torre que vamos a llegar. Espero que en un momento vamos a espolear un poquito. Y vamos a acariciar. Podemos acariciar. Acariciamos, acariciamos y espoleamos. Ahí está. Amigo. Podemos seguir acariciándolo y tal. No entiendo muy bien lo de acariciar pero ok. Vale, vale, vale. Como digo es complicado de dirigir al caballo así a priori. Pero es por lo que digo ¿no? Es por el tema de la afinidad. Así que nada. Podría pillar el lobo pero paso. Comida de lobo o lo que sea. Toma chaval. El frenar también cuesta bastante. A veces. A ver. Vamos a pillar esto. A ver si puedo pillarlo. ¿No? Bueno, pues me voy a salir un momentito. Pillo esto y ya está. Ale, jope. Y genial. Vale. A ver por dónde vamos. No, 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 no. Que me he equivocado. Que me he equivocado para frenar, gente. A ver si podemos ir por aquí. No, 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 caballito. Me cago en el caballo. Mira tío, me salgo. Me salgo, pillo lanza oxidada y me largo por aquí. Madre mía. Este pueblo está un poquito destruido ¿no? Gente. Luego cuando llegue más o menos a la altura. Por cierto, dejaremos la parte útil por ahí. Llegando a esa zona. Lo más segurito. Así que nada. Supongo que tendremos que escalar. Pero bueno, no hay problema, hombre. No hay problema. A ver, hay un pedazo de roca. Perfecto y perfecto. La verdad que hace tiempo que no escalo, ¿eh, gente? Madre mía. Y aquí tampoco he necesitado escalar. Cuidado con el pulpito ese. Por cierto. ¿Qué? 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 ¿Y eso, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que no puedo... Qué susto, colega. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que hay un señor ahí que me está disparando de fuego o algo. Yo qué sé. Vale, ¿cómo cojones? ¿Cómo cojones llegamos? Vale, veo ahí una especie de torre que podríamos irnos. Así que guay. Vamos a irnos para allá a ver si no me siguen disparando y tal. Pero si veo ahí una zona... Lo que pasa es que veo a otro mago de esos. A ver si puedo ir por aquí tranquilamente. Alcarazzo. Vamos a pillar esta porra que tiene bastante dañito. Y a ver cómo vamos hasta allí, tío. Ni de coña, ¿no? Ni de coña, ¿no? Ni de coña. ¡Puf! Me cago en panini, tío. Eh... No sé cómo... Por favor, llega. Llega, 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 llega. Bien. ¡Uf! Voy a tener que escalar, lógicamente. Vámonos, vámonos. Y genial. Vale, por un momento creía que no podía... Colocarme. Vale, ahí tenemos a gente. Me cago en su... Prima. Vale, espérate que soy imbécil. Ahora sí. Vamos a por él. Y ya está, ahí me lo cargo. Y esto para mí. Madre mía, es que entre que no me acuerdo de cómo... Ah, que no me caben más alforja. Muy bien. No me caben más, perdón, en la alforja. Pues vamos a tirar, por ejemplo, esto. Y ahora ya sí. Perfecto. Aquí tenemos cosillas. Vamos a pillarlas todas. Bellota asada, claro, normal. Y tenemos aquí un cofrecillo que vamos a pillar. Flecha bomba, sí señor. Mola eso. Y como tenemos ahora más espacio, pues genial. Vale. Me la juego por aquí, que no creo que haya problemas. Y ahora, pues... Para arriba que nos vamos. Espero llegar hasta arriba, la verdad. Sin ningún tipo de problema. Miedo me da. Miedo me da. Voy a hacer esto primero. Uy, 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 uy. No Mira, me voy a cagar En panino, ¿no? Lo siguiente, colega Vale Ahora, ¿y ese tío? Ese tío me está vacilando, gente Ese tío me está vacilando De una forma ¿Dónde? ¿Dónde está el? Pero tío, pero bueno Vale, vamos para arriba, yo que sé Tío, me estoy poniendo muy nervioso Hasta luego No sé qué cojones está pasando ¿De dónde coño está saliendo este fuego? Creo que el del mago es extraño Pero bueno Eh, ¿qué tal si subías, amigo? Madre mía, chaval La locura Que hay aquí montada, gente Pero qué locura es esta, tú? Vamos a descansar un poquitín Y vamos para... Para arriba otra vez Estamos ya aquí cerquita Pero lo dicho yo Yo lo flipo, gente Con esta locura Me estoy quemando y todo O sea, así Por la cara Vale, genial Y bueno Y bueno, coger por aquí Bueno, esto no sé muy bien Para qué Lo cojo fuera de aquí Rupia azul ¿Qué cojones? Pues del tirón Vale Vamos a examinar Y aquí lo vamos a dejar, gente Que llevo grabando Una hora y media Con la tontería Aunque vosotros lo habréis visto En 40, 50 minutos Espero Piedra shika verificada Como ya sabemos Y aquí Pues vemos todo un poquito Sí, señor Vale Desde aquí podríamos intentar ver Lo de la fotografía Pero eso ya Para el próximo capítulo Seguramente Que intentaremos llegar A la nueva aldea Obteniendo información De entorno La gotita Y eso Genial Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado Lo dejamos justo 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 Por aquí Intentaré Pillar un poquito De De una cosilla De comida De la comida esta Que me recupera Todo por completo Que creo que está Bastante OP Eso Y nada Lo dicho Muchísimas gracias Por ver el vídeo Mapa actualizado Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós Adiós